La Salle Congreso A partir de las nueve y media fueron entrando pequeños grupos de individuos, entre ellos varias mujeres, y algunas de ellas acompañadas por niños, alcanzando un total de 60 personas. ¿Cómo empezar estas líneas cuando tengo tantas cosas que decirte? Tantos pensamientos y tantas ansias de hablarte. ¿Cómo podría expresar con líneas escritas todas las cosas bonitas que un padre y esposo le quiere decir a la mujer, compañera, madre y esposa más grande que ha conocido? Sabes que te estoy mirando, abrazando, besándote, acariciándote a través de estas notas. Sabes que estoy cerca de ti. Tuvimos la suerte, creo que al no ir a la Escuela Nacional, a la Escuela Nacional sí que les obligaban a estudiar la formación esta nacional falangista. Pero las monjas se salieron por la tangente y no nos enseñaron, pues mira, las cuatro reglas, los reyos de España, los reyos de Europa, las provincias de Europa, y nunca llegamos al tema de Franco y José Antonio. Los libros que teníamos aquí se acababan, no había más. Nos enseñaron a rezar, nos enseñaron a ir a misa cada día, nos enseñaban a ser buenas chicas. Después, pues a hacer las labores a casa y a seguir saliendo a pasear por las tardes, a esperar, a encontrar novio, que me habían educado para eso, para encontrar un marido que te mantuviera, cosa que después descubrió otro mundo. Que fue lo que yo empecé a descubrir cuando conocí a Manor. Estoy imaginándote acostada en la habitación del hospital y el niño cerca de ti. Tú lo miras, lo besas, lo abrazas. Cuánta felicidad tienes alrededor tuyo. Solo una pequeña tristeza y es mi ausencia. Me empezó a hablar de su vida y de lo que hacía y de lo que vivía y cómo pensaba y que era cristiano, que también practicaba. Y yo vi que él tenía un mundo mucho más lleno que el mío. Que nosotras eran ser buenas nenas. No sé, vi que no tenía sentido en nuestra vida. Y a mí me abrió un mundo de posibilidades que dije, oye, este tío me gusta. No sé, vi que no tenía sentido en nuestra vida. La vida. Entré a trabajar hasta los 14 años. A los 14 años justo. Ni un día, ¿no? Cuando cumplí 14 años, he trabajado en la fábrica. Una fábrica en tipo feudal, prácticamente. Una fábrica que era la única del pueblo. Estuve en contacto con tres antiguos militantes del PUC Soy el último hijo de ocho Dos murieron de pequeños Nunca supe bien de qué Llegué a la conclusión de que murieron de pobreza Mi hermana mayor me llevaba 20 años Mi padre se trasladó a Barcelona En el 45 con toda la familia Yo entonces tenía un año y medio Y el hecho de que cuando pasaba el director La gente si estaba sentada comiendo en la calle Como se si entonces Se tenían que levantar y hacer la reverencia Esto me reventaba Y un pequeño problema que tuvimos En la mañería Vino el director Y quiso reprenderme Y yo le eché la caballería O se va o lo he hecho O lo despido O sea, había trabajado dos años en la fábrica brutal del pueblo Ya me tenía que ir Por inquebrar al director Recuerdo que mi padre siempre decía Nosotros no somos pobres Pobres son los que piden Nosotros somos trabajadores Éramos pobres Toda España era pobre Menos cuatro Entonces tenía que ir a Olot, a Gedona o a Barcelona Y yo dije Bueno, pues ya que voy a Barcelona Y así continuo los estudios Y bueno, yo estuve en la escuela Hasta los 14 A los 14 Hice el examen de ingreso En la escuela de aprendices De la maquinista Y la maquinista Claro, en el primer día Que me Estábamos haciendo cola a los aprendices Para poner la inscripción Y estaban los trabajadores De la maquinista En el año 58 En huelga Y nosotros estábamos haciendo cola Y ya vino la policía ¿Cómo se llama? La policía armada Que había entonces los grises Que se llamaban Y ya a cascar No, no lleguemos a cobrar Porque salieron los serenos No, que estos son aprendices No son neurológicas Y tal Y nos dejaron Pero bueno, ya empezamos bien El año 1935 nací yo Quiere decir que ahora tengo 76 años Mis padres son de Aragón Yo nací pues en Cataluña Me orientaron para que fuese A la escuela industrial Artes y oficios Que allí pues te pasaban Tres meses en cada oficio Y podías después escoger El oficio que quisieras Y el que más me gustó Fue mecánico Recuerdo que mi padre me decía Tienes que meterte en la marítima Se llamaba en San Andrés Que era la maquinista Terrestre y marítima En San Andrés Llamaba a la marítima Porque ahí tendrás trabajo Hasta que te jubiles Se equivocó Pero entonces se pensaba así Era propiedad de la burguesía catalana Franquista Que algunos dicen que no existió No, franquista, franquista Total que a las 14 años y pico Me puse a trabajar en la moto Todo esto en el proceso que llevaba trabajando Estudiaba por la noche En la escuela técnica del Clot En esa época debían trabajar Unos cuatro mil y pico de trabajadores De la escuela de aprendices Hacíamos cine fórum Entonces ya allí Ya fue la cosa muy bien No solamente de las mismas patas Era la cosa de Sado Potenquín Era la madre de Borqui Era todos Era el de Camus La peste Y tenía una enseñanza de calidad En el año 58 Se enseñaba el catalán Como asignatura Se iba a aprender el catalán ahí Teníamos un profesor Que fue una sección Que era un cuda De la teoría de la liberación Feía una enseñanza Que en principio tocaba religión y ética Pero yo lo aborjaba todo En la cosa social Y constantemente Cuando había un tema Que fos obrer Entonces Aquest lo explotaba mucho En una obra de teatro Por ejemplo Según el personaje Dije Mira, esta la Bola Joc Esta la Bac I vaig explicar Todas las vibraciones Que había en obreres Que puguin traer Porque en ella S'hi trobaran bien Porque Tendrán el vuestro pensamiento Lo expliquemos aquí Todo este proceso Lo fui paralelamente Complementando Con los grupos Que había de juventud Que estaban En la línea de la Joc Juventud Obrera Cristiana Y la metodología de la Joc Era Ver, juzgar Y actuar La Bacarista Era una empresa paternalista Muy paternalista Tenía unas instalaciones deportivas Donde luego Luego en la ampliación Se montaron las oficinas Pero había unas instalaciones deportivas Donde había pistas de atletismo Un campo de rugby De fútbol Tenía diferentes equipos Las clases No eran Ni de Dios Ni hostias Sino Que empezó Con la tesis La antísesis La síntesis La El O sea El marxismo Me hablábamos directo Y le dije que yo Parlaría En catalán Y me dijo Bueno, bueno, bueno Hicimos un equipo de Joc En la cual decidimos Ir al suburbio Más importante de Barcelona Y sí, sí Pues nos trasladamos A Verdum Verdum Es un barrio O era un barrio Impresionante De migración De migración De gente muy sencilla En la cual Pues Los hijos De alguna forma Desconfiaban De todo aquello Que se les podía hacer Porque hasta ahora Los habían enredado Siempre Allí pusimos Pues electricidad Pusimos Alguna cosilla De mecánica Y tal Para que Los muchachos Fueron Acoplándose A los oficios Que después verían Primero A la escuela Aprendíse el primer año Sin contacto En el taller Y el segundo año Ya Hacía cuatro horas De estudios Teódicos Y cuatro horas De trabajar Y en los talleres Las prácticas de talleres Se hacía con un operario Cada aprendiz Le asignaban un operario Y trabajaba con ese operario Como un ayudante Entonces ya empiezas A contactar con la gente ¿Con quién contactas? Allí no había pum Había CNT Los de Pesuc Que eran tan Que había Eran tan Clandestinos Que tardábamos En localizarlos O sea Un maestro Que teníamos Que era de Pesuc No me enteré Hasta después De estar en la casa Yo tenía Dieciocho años Y descubrí Dentro de esta juventud A un compañero Que siempre Fue amigo Hasta el final Que fue Manolo Murcia Ya más adelante Ya entenderemos Pero fue Una parte importante Del equipo De Hock Primero Que él tenía Diez años Y yo dieciocho En aquel momento La mayoría De los que empezamos A movernos Ahí en la escuela De aprendices Éramos hijos De la gente Del régimen Que partíamos De las posiciones Del régimen Pero teníamos Inquietudes Y oíamos mucho Hablar de cosas Que eran Radicalmente opuestas Media fábrica Había estado En la guerra Y posteriormente En campos De concentración Muchos de ellos Detenidos Torturados El miedo Se vivió Durante muchos años El miedo Que la gente Tenía Era algo tremendo La juventud No tenía nada De miedo Yo me hice rojo Escuchándolos hablar Recuerdo que tenía Nos sentábamos Por orden de lista De apellidos Y entonces La chica Que tenía a mi derecha Era una chica Que era escolta Que pertenecía Al movimiento escolta Y entonces Ella conocía Mosendalmau Y sé que cuando Yo tenía 15 años Me comentó Que habían ido A ver a Mosendalmau Gallifa Y que Les había dicho Que el mundo Se dividía Entre explotadores Y explotados Y que Los que comen Y los que no comen Y entonces A mí me hizo Un impacto Pero como Yo qué sé Como si me hubiera Caído un rayo Encima ¿No? Almau Era el párroco De Gallifa Un hombre Que en aquella época Era un hombre Abiertamente De izquierdas Y que Sus Charlas Sobre formación Moral Consistían En charlas Descaradamente Y abiertamente De política Toda hora On vaig anar Tenia Molts amics Molta joventut En Sabadell Hi havia Noves altrui Grans I llavors Aquests venien Pel seu compte Cada setmana Venint a veure I feien xerrades I llavors També venia Gent de la maquinista Y entonces Di como un salto De que Aunque me siga Interesando El tema De la fe Y de ser más allá Y de la trascendencia Y todo esto Pero Bueno Esto me impactó Y ya empecé A interesarme Muchísimo Pues por Bueno Por todo el tema De las injusticias Y tal Entonces empecé También a entrar En crisis Con relación A la iglesia Porque Veía que la iglesia No respondía Ni A las preguntas Que pudieras hacerte Sobre relación Entre fe y ciencia Ni tampoco Había dado Un testimonio Vamos Auténtico De justicia Ni de amor al prójimo De verdad Es podria hablar De política De religión De psicología De la mort Tot Todos los temas Sortien cada día Un hombre que viajaba A menudo a Francia Y venía explicando Que en Francia Había libertad Había sindicatos Había partidos Y tal Que en España No lo había Y estas cosas Que nos dejaban Muy sorprendidos Un dels foc Em va dir un día Diu Escolta Morim No tenim obris Tenim total Interactuals Al foc Sí Dic Que doncs Ningú es allà Si us emportareu Alguns Si voleu Nosotros Ingresamos En el En el foc Devía ser El año Sesenta Yo creo Que todavía No había cumplido Los dieciséis Vaig dir Truc Vintres allà En allà A la universitat I jo era un jove Que t'havia de girar Un diari A la vanguardia Allà a l'entrada Així Repenjat a la paret I serà dels nostros La mayoría Entraven a la Joc En mi caso Fue diferente O sea Me propusieron Entrar en el foc En el foc En el foc De Catalunya Antes de estar en la Joc Vaig anar Amb el Tomás I amb Tola Dei Va ser I el vaig portar Cap a la universitat I amb aquest xico Que t'hi ve Allà així De llegir el diari Es deia Maragall Que va ser el Maragall Y al principio Algún anarquista Y algún partidario De la lucha armada Nuria organizó Un encuentro En Gallifa Y allí conocí a José Antonio Físicamente Y pues bueno Sé que cuando vi a José Antonio A pesar de que vino en moto Y con una novia detrás Pensé O sea No me gustó Que tuviera novia Fíjate Y pensé Jo No sé por qué No te gusta Que tenga novia Pero es verdad Que tuve este pensamiento Los que hablaban más De sindicalismo Y los más convencidos De que la tarea principal Era organizar la clase obrera Y hacer sindicalismo Eran los que vinieron A conectar con nosotros Claro Que era básicamente José Ignacio Urenda Y luego entrar en el FOC Pues ya entré directamente En la JOC Y entonces es cuando Conocí al que era Presidente de la JOC Manuel Murcia Y claro De seguida contactamos Y ya fue aquí A los dos o tres o cuatro meses De casarnos Cuando ya empezamos A ponernos en contacto Con esta gente Entre ellas El Antonio Tomás Y la Blanca Ferrer Los Puyol El Josep y la María Rosa Puyol La Quimeta Y el Peña Y esta gente Era de un grupo De ACO Del barrio La ACO Eran reuniones En las que poníamos en común La vida nuestra Para rectificar Y ser Y llevar El mensaje de Cristo Al mundo del trabajo Al mundo del trabajo En el año 62 Aparece el recambio generacional De alguna manera En el año 62 Están las huelgas de Asturias En la minería Se declara El estado de excepción En Asturias Vizcaya Y Guipúzcoa Y entonces Hay llamamientos A la solidaridad Con Asturias La Universidad de Barcelona Sale a la calle Los estudiantes Cantan en Asturias Patria querida Interviene la policía Cierra una universidad Y hay constantes llamamientos A la huelga En solidaridad con Asturias Eso es lo mejor de mi vida Eso nadie me lo puede quitar Porque son recuerdos Que yo he vivido Y estos los tengo En el 16 de mayo del 62 Empezó la huelga Pero llevábamos una semana Algunos dicen Una huelga espontánea De espontánea nada Lo que nos costó Claro Los viejos militantes Tenían un miedo tremendo Nosotros le teníamos Un pequeño Un cierto desprecio Decíamos que estaban acojonados No tenían huevos A pesar de que Recuerdo que Todos los viejos Nos decían Con las lágrimas en los ojos Os matarán a todos Siempre decían lo mismo Eso era lo que había De la guerra El miedo El pánico Era tremendo Entonces los ingenieros Bajaron Y dijeron Están aquí los sindicatos La policía Gobernación Y la empresa Y quiere Que nombréis una comisión O sea Cuando la gente dice Oh yo soy el fundador De comisiones Y todo Hostias ni binar La comisión de la maquinista Se hizo Porque lo pidió la empresa Porque estábamos en huelga La maquinista Crea la primera comisión Obrera de empresa De Cataluña Cosa que no recoge nunca La historia Porque la hace el PSUC Y como no éramos del PSUC Pues no De todas las historias Que han publicado De comisiones obreras Que yo he leído Con irritación No se habla De la maquinista No sale para nada Para nada Y había compañeros del PSUC Allí En la comisión En maquinaria En todas las secciones Pero en maquinaria Una asamblea Unos cuantos En medio De un sitio De paso Y toda la sección Montada encima De las máquinas En las grúas En los andamios No podemos Recuerdo que la asamblea Se dijo No podemos decir Que Estamos en solidaridad Con Asturias Solo Tenemos que ponerle Reivindicaciones Entonces Reivindicación Aumento del 30% De los salarios Escala móvil Subimos arriba A los comedores Y no sé Una mesa larga Como éramos dos Por sección Éramos unos 16 Y enfrente teníamos A la policía Los grises La policía uniformada No No Simple grises Mandos Policía secreta Sindicato vertical Calvo Y compañía Y El gerente Es de la empresa Y al final Después de mucho dialogar Se levanta un No sé He dicho que era Capitán De la policía armada O lo que sea Bueno Ya está bien Basta de hostias Vosotros bajáis Ahora mismo Y Decís a la gente A trabajar Y como no Quedáis todos detenidos Bueno Bueno Bajamos Y nada más Bajar las escaleras Nada O sea que la huelga Continúa Y a cabo de media hora O así Nos van llamando A todos los de la comisión Y en la puerta Ya nos entregan Una carta de despido Y nos echan a la calle Debía ser a las 4 de la tarde O sí A las 6 Plegaban todos Les dijeron Si queréis que vuelvan a entrar Tenéis que empezar a trabajar Y la media hora última Empezaron a trabajar ¿Por qué habéis empezado a trabajar? Porque queremos que volvéis a entrar Dicen Nosotros hemos hecho la huelga Nosotros los despedidos Os pedimos A todos Que mañana Continuéis la huelga Bueno Cuando ya estábamos Vino la policía A caballo Corrimos Algunos reciben Algún gorretazo Y tal Y a la media siguiente Continúa la huelga Recuerdo de aquella asamblea Esto es imborrable En Cornella ha sucedido Algo que se ha de contar Interesan los obreros Y a la gente en general Hay muchos trabajadores Trabajan pero el dinero No es para ellos No, no Nosotros íbamos cada día en marcha Desde los talleres de San Andrés Hasta la catedral Y recogíamos a los de Pegaso De la Sagrera Íbamos a ver si sacábamos De los de Loliveti Que jamás pararon A los de Fabra-Quaz Que tampoco pararon jamás Paró la OSA Paró la Iberia Radio Pero esas ya no existen Y bueno Debieron parar Unos 30 o 40 mil Personas Trabajadores Entonces En el FOC Había una sola célula Pero ingresó Uno que se llamaba Tomás Chicharro Y Chicharro Captó a un chico Que se llamaba Dola D Entonces teníamos Dos células en maquinista Una célula Sabía que había la otra La otra no sabía que había una Y el responsable De las dos células Era yo Esto acabó con una represión Brutal Como siempre Como todas las huelgas Despidieron a doscientos y pico Y mi célula caen tres Mi nombre aparece Pero como la policía Política Que no tenía muchas luces Había leído en un papel Que las células eran de tres El cuarto ya era un simpatizante Para ellos Y entonces no vinieron a buscarme Y cuando me vino a buscar la policía Me fui para el pueblo Y cuando llegué Llevaba ya un par de días en el pueblo Vino la mujer del alcalde Diciendo Hay la policía secreta Que viene a buscarte ¿Qué quieres hacer? Está a una hora a la frontera Y hacia el camino Digo bueno Pero pensaba Bueno Por la huelga ¿Qué me puede caer? Un mes de cárcel Nada más El otro es el sirio Suspresidente de cárcel En el sirio Entonces Escogí Me fui Mentre Cae Doladech y Charro Y Tomás Pero claro Yo pensaba Bueno Una huelga ¿Qué me puede caer? Un mes de cárcel ¿No? Coño Cuando llego Ahí ya me preguntan Ya Hostia Alguien ha cantado ¿Quién será? Al final Se le escapó Algo De De Chicharro Hostia Menos mal Menos mal Que nada más Saben dólar Y chicharro Entonces Estaba Muy acojonado Lo único que intentaba Era Que no cayera Nadie más Pero La mierda Que yo deducía Que habían dicho Pues lo acepté También bueno Hicieron Ah No me pegaron Cogieron a un chorizo Le pegaron Una paliza de muerte Delante mío Dice Bueno Tenemos que acabar con ese Y luego vamos contigo O sea Que acojonado estaba Y cuando me preguntaron Yo les contesté Al tribunal Diciendo que no lo reconocía Y lo hice en catalán En Madrid Al tribunal militar Cuando tienes que hablar Pues le hablen catalán Con lo cual No entendieron nada Pero se vieron cabrear Porque Me pusieron un año No hay nada más humillante Para un luchador Que una detención Y la humillación Que significa la detención Y la filosofía nuestra Era Dar la vida antes que hablar Hombre Esto no va así La gente habla Y canta Porque la torturan La policía política Es una pandilla De asesinos Que además disfrutaban Haciéndolo esto Yo tenía a la mujer embarazada Y me convencieron De que mi mujer Estaba detenida Estaba detenida Estaba de ocho meses Que estaba detenida Los calavoces Era mentira Pero jugaban con esto Te decían Ahora te sacamos Te pegamos siete tiros Y te dejamos allí Un descampado De verdún Y sabías que esto era así El 6 de diciembre Vienen a buscarlo También cuando vino Manolo enseguida los vio Era la una de la madrugada Y dice Jo Era el del paraigües Que estaba allá En una reunión clandestina Que incluso en aquel momento Si él llega a cantar Los que había en la mesa Es que tenían hasta pena de muerte O sea Era muy fuerte Aunque ahora nos parece Que no podía ser Pero era así A Manuel Murcia Lo detuvieron Y llegó a la cárcel Que no podían dar De la paliza que le dieron Yo estaba allá Yo estaba en la cárcel Cuando entró Murcia Y le habían dado una paliza Bueno Pero Bueno Pero otros mucho peor O sea Y lo que sí que recuerdo Porque esto ya está escrito En las declaraciones Y en toda la documentación que hay Que le cascaron y fuerte Porque querían que dijera Quién eran los de la mesa Nosotros estábamos Motivadísimos 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 En la cárcel Éramos la alegría de la huerta El dolor era los tres días de comisaría Pero una vez pasaban a la cárcel Casi hasta era como una escuela Y él cuando nos veíamos No estaba desánimo Pero nosotros éramos felices Estábamos convencidos De que estábamos allí Porque estábamos luchando contra la dictadura Lo sentíamos como necesario Lo sentíamos Sí, lo sentíamos como un castigo Separados de la familia De los amigos Del trabajo Pero Quiero destacar Que fue importante Porque cuando había una represión De este tipo Todos los trabajadores Quedaban fichados Para no trabajar en otras empresas Entonces nosotros montamos un taller Con un compañero Que ya tenía un pequeño taller Lo montamos más ampliamente Para que cualquier trabajador represaliado Fuese a trabajar con nosotros Y durante un tiempo Trabajase Y pudiese decir siempre Ha trabajado en este taller El último Donde pudieran venir a buscar Los informes que se pedían Y poder hacer nosotros Una carta de buena conducta Del trabajador Que durante seis meses ha trabajado No sé cómo empezar a decirte Lo que siento Pero estoy aquí mirando al niño Y me siento tan feliz Que si estuvieras Yo creo que me desmayaría Corazón Ayer llegó Ana María Con su tío Paco al hospital Venía durmiendo Hecha un cielo Y me la acosté en la cama Miró al niño y a mí Me empezó a besar Y luego quiso ir a besar A su hermano Y lo acarició Me sentía tan bien Con los dos niños Los veía tan majos Que verdaderamente Son una bendición Y por otra parte Pues tenía miedo De no servir para médicos Francamente Esto por un lado O sea, miedo a no servir Dos El pensar Si realmente era mejor Hacerte médico O proletarizarse Porque en aquel momento Pues Bueno Había bastante gente Que lo hacía Entonces me acordé De José Antonio Me acordé que él Pues había estudiado derecho Y que trabajaba En una fábrica Entonces yo había conservado Su teléfono Con los números cambiados Esto sí Que había tenido La conciencia tal De que tenía una clave Yo para los números De teléfono Y no llamé Bueno, cuando volví Aquí Primero trabajé En alguna empresa pequeña Enseguida me puse en contacto Con todo el mundo La célula que yo llevaba Ya entonces Lo ha pasado digercando Volví a estar en contacto Con Manuel Murcia Y Dalmau Me presentó A José Antonio Y entonces quedamos Una tarde Nos tomamos otro cortado Y entonces Pues yo le expuse Mis dudas sobre Esto sí Proletarizarme o no O sea Yo trabajaba ocho horas Primero en un taller Luego ya Pude volver a entrar A la maquinista Y por la tarde Iba con José Antonio A trabajar en un taller Pues fue cuando él dijo Que si un día Había la revolución Pues que necesitarían médicos Que pensaran de otra manera Y por tanto Pues que creía Que lo mejor que podía hacer Era continuar haciendo Bueno, hacer de médico Entonces trabajamos Y yo he probado a enseñarle Hasta que consiguió José Antonio Entrar en la Pegaso Cuando yo entré Trabajábamos Cerca de cuatro mil Y en los dos o tres años siguientes Llegó al máximo número Unos cuatro mil seiscientos La empresa estaba ubicada En el barrio Fabril de San Andrés Era un barrio Trabajador Era un barrio Que venía marcado Por los horarios de trabajo Y por las sirenas De las fábricas Mi patrona Se me abrazó Y me dijo Uy, la hispano-suiza Porque la Pegaso Era heredera De la hispano-suiza La hispano-suiza Una empresa Para toda la vida Qué suerte Qué lotería Cuídalo Pórtate bien Etcétera Donde estudié Que era como una universidad privada Al instituto químico Era de los jesuitas Era como una isla En Barcelona De alguna manera Porque Claro, estaba al margen Del movimiento estudiantil Y la policía Allí no entraba Usualmente No podía entrar Porque era un lugar Como privado Venían algunos estudiantes De otras facultades Y decían Podemos entrar Y utilizar una sala Porque han cerrado A la facultad económica Y entonces Pues te vas Miento metido En algo Que no entiendes mucho Pero bueno Lo que hizo muy imparable El proceso De De Politización Del instituto Fue que éramos Los buenos estudiantes Es decir Los buenos estudiantes Éramos los más politizados En general Aquí es donde conocí A un compañero Que realmente Tuvo un impacto Tuvo un impacto Para mí Entonces Y Posteriormente En mi vida Un estudiante Del grupo Era de San Just Y conocía El cura De San Just Y podíamos venir A utilizar la ciclostil Para hacer la altanilla Y íbamos a hacer Una altanilla De un 1 de mayo Me parece Y Y cuando la iba Yo iba a escribir También con otros Me di cuenta Que no sabía nada Entonces Me fui A la biblioteca Pequeñita Que tenía en casa Y Y no encontraba Ningún libro En que inspirarme Pero ni uno Y solo encontraba Uno Movimiento obrero Y el cristianismo Y vamos Y pensaba No tengo nada No sé nada No sé nada Y Bueno Era un tío Un poco extraño Era un poco Era un poco Ajeno al entorno No No cuadraba Algo pasaba Lo pusieron De compañero mío Con lo cual Pues tuvimos Que compartir Armario Para las herramientas Y para nuestras cosas Un día Un muchacho De mi curso Que luego Fue conseller En el ayuntamiento De Barcelona Pues dijo Yo conozco Un obrero Y dijo Uy Aquí viene Pues que Que venga Uno de mayo Que venga Un obrero Hablar A los estudiantes Y dice ¿Cómo lo conoces? Dice Es que es paciente De mi padre Que trabaja Seguro Y digo Bueno Que venga Este obrero No era un obrero Que venía De otra empresa Eso se palpaba Y se le notaba Pues una capacidad De reflexión Mucho mayor Enseguida Te das cuenta De que Allí había Un intelectual No porque Él quisiera Parecerlo Sino porque No lo podía evitar Y vino Hablar Y era José Antonio Díaz Y este compañero Era José Antonio Díaz Va al cárcel Y A poco tiempo De estar allí Pues él Se fue Sincerando Conmigo Y Me explicó Entre otras cosas Porque quería Pedirme Que hiciera Yo el turno De tarde Porque él Necesitaba El turno De mañana Para luego Poder hacer Actividad política Por la tarde Ahora eso A mí me sonó Una cosa Bastante Bastante Extraña Pero él Se encargó De explicármelo Y de pronto Al oír A José Antonio Digamos Me dio La sensación De veracidad De algo veraz De un discurso veraz Fue como Existe otra cosa Existe otra cosa Que los partidos Cada uno Con sus manifiestos No te decía Lo que tenías Que hacer Pero siempre Te dejaba Elementos Para reflexionar Para pensar Para Para que tú Te tuvieras Que seguir Haciendo preguntas Y fueras tú El que fueras Haciendo las preguntas Y posteriormente También En el instituto Químico Conecté Con José Maribel Que Que estaba En la editorial Fix Que era cercano A liberación Bueno Y que luego Sería la organización Liberación Y bueno Y entre uno Y otro Pues se fue Abriendo Digamos Un horizonte Para mí En el que Pues las formas De autoorganización La crítica Al autoritarismo Él Yo creo que Naturalmente Intencionadamente Pues va dejando Algunas publicaciones En el armario Y claro Yo me voy Dando cuenta De lo que De lo que Circula por ahí Una vida En mi caso Que estaba programada Bastante claro Un buen estudiante Le gusta lo que hace Tiene posibilidades De ir a Estados Unidos Hacer estudios Sobre el origen De la vida Que es lo que Me iba dedicando Y ver pasar La policía Delante mío Y todo Entonces ¿Qué hago aquí? Metido en el laboratorio Entonces ya Se te hace Como insoportable Por otra parte Era el otoño Del 66 Y entonces En el otoño Del 66 Se preveían Elecciones sindicales Con lo cual Se produce En apariencia Una cierta apertura De tolerancia Entonces Se empezaban A sonar Las comisiones Obreras Y se empezaron A hacer asambleas Los fines de semana En la iglesia De San Medín Y hay un proceso En donde El FOC Es la fuerza Que le Compite al PSUC Dentro de comisiones Obreras Y a la primera Discusión Dentro de comisiones Que era Digamos FOC Con PSUC De si ocupar Cargos sindicales O no Había Más bien El PSUC Era ocupar Los cargos Del sindicato vertical Mi postura Era antivalente O sea Que se podía ir Y creo que Tenía que irse A ocupar cargos Pero sin instalarse Era la postura De ir Ocupar cargos Y luchar Con lo cual Ya te echaría En esas asambleas Es cuando Descubro El mundo De la oposición Sindical El mundo Del movimiento Obrero Y para mí Es impactante Porque Bueno Sabiendo que La policía Te vigila Pues Ves allí Asambleas De 300 Trabajadores En teoría Para preparar Las elecciones Sindicales Pero que se convierten En mitines Políticos Entonces Empezamos Por Establecer Normas De representación Que no había Ninguna Iba Maquinista Íbamos tres A las reuniones Y representábamos Lo mismo Que uno del PSU Que era de una empresa De dos Entonces No vale Esto Entonces Luego contábamos Convocabamos Manifestaciones Venían 300 Y venían de Maquinista 50 Y luego teníamos Un voto En la acordeadora Empezamos A arreglamentar Todo esto Un poco Las empresas grandes Las pequeñas La representación De manera que Conseguimos mayoría En el metal Luego conseguimos mayoría En artes gráficas Después conseguimos mayoría En químicas Y al final Conseguimos mayoría En la coordinadora Local de Barcelona De pronto descubres Que hay gente Que quiere decir cosas Que tiene que decir cosas Y que no le dejan Decir cosas Y que se le represalían Por lo tanto Hay una primera Respuesta de solidaridad El FOC Que va agrupando sectores Cada vez más amplios En donde juegan Un papel clave José Antonio Díaz Y Manuel Murcia En incorporar A los sectores católicos Pero al mismo tiempo El FOC Incorpora un grupo Que procede de la falange Auténtica Y luego se hace trotskista Lo que sucede Es que como salen También muchos grupos políticos En ese momento Izquierdistas Pues entonces Todos tienen Un mensaje teórico Que no identificas Bueno Algunos son Quiméricos Porque algunos Hasta te hablan De los ovnis El FOC explota Por la radicalización Del grupo Trotskista Que pretende Tomar el poder Y que se encuentra Con una resistencia De la vieja guardia Por una parte Y con la resistencia Del sector obrero Por otra parte De todo el sector obrero Por otra parte Porque Bueno Empezan a decir Tonterías Hay que organizarse En los barrios Porque los barrios Es donde pueden surgir Los soviets Son organizaciones De clase Y los ramos Son organizaciones De amarillas Bueno Y entonces Eso provoca Y uno de los De los demonios Que levanta El grupo trotskista Es el que El grupo Que de donde proviene José Antonio Díaz Y Manuel Murcia Que eran bastante Inexpugnable Para ellos Porque eran gente Que tocaba de pies a suelo Gente metía en las fábricas Comprometida Con práctica sindical Y tal Pues entonces Empieza a atacarles Y a decir Que el Que el Foc Tiene que definirse Como ateo Cosa que nunca hizo Nunca puso La cuestión religiosa Ni en pro Ni en contra Se convivía Con ese ningún problema Y bueno Y entonces Hay un proceso De radicalización Donde se van El grupo este Cree al que hacer Y luego tienen Una evolución Aparte Yo pienso Que la idea De José Antonio Y del Murcia Era que además De la lucha Había una cosa Muy importante Que era la amistad Y la convivencia Los conocí a ellos Por mediación De esta asistente social De la SEA Ella por algún medio Los había conocido Y entonces Me dijo Oye Hay unas charlas Unas conferencias En el CLOT En la escuela profesional De los jesuitas Dice que vale la pena Y yo pues me apunté Con el proceso este De ruptura del FOC Y luego La priorización Por parte de algunos líderes De la organización De la comisión obrera En la fábrica Como núcleo principal Etcétera Etcétera Participo Y colaboro Con José Antonio Díaz En tirar para adelante La revista Que hacer Que llevaba Muy metida Entre ceja Y ceja Y entonces Me prospectó Ya Para una reunión Que era Del que hacer Yo intentaba Escuchar Porque siempre he escuchado Pero entendía poco Esta es la pura realidad El José Antonio y el Manolo Tenían clarísimo No sé si es que a lo mejor Porque ellos habían pertenecido al FOC Tenían las ideas más claras Pero ellos sabían Lo que querían Querían gente formada Gente que se emancipara Gente que se organizara Que no dependiera De nadie Sino que Que se fueran capaces De autogestionarse Pero ciertamente Yo todavía no estaba Suficientemente preparado Y claro Escribir en una revista De ese nivel Que ya invita a la reflexión Ya no es una cuestión Del voluntarismo Eso era algo Mucho más serio Y entonces recuerdo Allí Que Rosa Tortosa Me dijo May des israelita Me dijo esto No querían Que fuéramos nosotros Los cabecillas Ni que ellos Eran los cabecillas Sino que lo que querían Es que la gente Se supiera defender Darles herramientas Y que supiera Resolver cómo hacer Todas esas cosas Sin ir a pedirlas Al partido O a los grupos políticos No íbamos a la universidad Nuestra universidad era Y ha sido siempre Las fábricas Nuestras asambleas Nuestras reuniones Nuestra metodología Nuestro sistema De pensamiento En cuanto A saber Lo que sientes A saber lo que quieres A saber expresar A saber hablar Delante del amo Delante del director Delante de un médico O delante de un cura Con el orgullo De que eres tanto O más Por dignidad Del que tienes enfrente Cuando me conoció Rosa O sea Cuando empecé a tener contacto Con ella Y con los Goa Tenía yo 24 años O 23 o 24 tenía Bueno éramos amigas Los planteamientos Que me hacía También conocía la Conce Los planteamientos Que me hacía Pues me gustaban Y entonces ya Empezó a invitarme A reuniones Con José Antonio Y con Manolo Murcia Era una lucha Pero centrada Sobre todo En que las personas Tuvieran criterio Para hacer en cada momento Lo que consideraran Que tuvieran que hacer Sin dejarse llevar Y además Para adquirir Esos criterios Tú tienes que formarte Y entonces había Una formación Evidentemente dirigida Diferente de la que Siempre habíamos recibido Y eso a mí me atraía Yo lo que viví Los Goa Cuando yo me metía Llevaban 3 o 4 años Funcionando o más Bueno eran grupos Obreros Sectoriales O de empresa Autónomos Que no vinieran Teledirigidos Por dinámicas políticas De partidos O de fuera Sino que La lucha en la empresa Un poco la decidía El grupo de gente De la empresa En todos los grupos De comisiones obleras De formación Nada No había ni información Ni por ejemplo Métodos para Cómo se tenía Que organizar La lucha Aquí lo que hacíamos Aquí era Pues periódico La gente Del sector O de la empresa Periódicamente Semanalmente O quincinalmente Reuniones Revisar los problemas Para preparar Pues por ejemplo Las plataformas Reivindicativas De los convenios O si había un problema En la empresa De alguna represión O de un despido injusto Pues reunirnos A ver cómo se afrontaba Aquello Y plantear una respuesta De grupo Y si podía ser De convocar a la asamblea Y todo esto Cuando había una lucha En una empresa No podían Nos de la misma empresa Hacer nada Porque entonces Al momento Los cogían Entonces íbamos Del resto de las empresas Íbamos a ayudar Pues qué Pues a los piquetes En el aspecto De los jasquiroles En el aspecto De las octavillas La primera responsabilidad Que tuve Fue con otra Con la que ahora Es mi compañera Fuimos durante un tiempo Bibliotecarios Había una biblioteca Todo lo que salía Digamos De lo que eran Los grupos obreros autónomos Se organizaba En la biblioteca Y se hacía en la biblioteca Una biblioteca Bastante grande Que tenía libros De historia De todo tipo Evidentemente diferentes Había muchos De ruedo ibérico Yo diría Que tres o cuatro Quizás estaban De la historia Del movimiento obrero De teoría marxista De teoría autonomista Entonces José Antonio Normalmente es el que Organizaba las revistas Y las publicaciones Y entonces pues No las enseñaba Y eran los que digamos Eran como el alma Del movimiento José Antonio Era un intelectual Y Manolo Era una persona De base Muy abierta Muy luchadora Muy simpática José Antonio Era más retraído Más tímido Carácteres muy diferentes Eran totalmente opuestos Pero se venían muy bien Como hubo el conflicto este Entre los partidarios De José Antonio Que era De una tendencia más Científica Marxista Podríamos decir Y los partidarios Que no es el líder Del Manolo Que era más vitalista Más de autogestión De partir de la gente De la empresa Entonces aquí como Claro Se discutió De quien se hacía cargo Del aparato Había por ejemplo En el momento de la actividad Había un poco De enfrentamientos Ya cuando lo de Roca Ya también Había un poco De enfrentamientos Entre Manolo Y José Antonio Pero eran Más bien Un poco De las formas Pero en el fondo Los dos que estaban Eran igual Pero yo pienso Que José Antonio Al final se vio Yo pienso Desbordado Como era él Y nosotros Continuemos Más En el aspecto De hacer acciones Pues Más Si tú quieres Más violentas Que En aquel momento Pues Yo pienso Que sí Que estaban bien Que era necesario Y ahora Pues a lo mejor Me las plantearía Un poco más Como Me las plantearía Un poco más Pues de pegar A una persona Y quemar Pues Pues Chiringuitos De Kami Y cosas por el estilo Yo sé Que él Había estado En los Goa En aquel momento Que se había separado De una persona Que era El Murcia Que él Hablaba de él Con mucho respeto Nunca me dijo Muchas cosas Es otra concepción Y yo No lo llegué A conocer Sí que hablamos En un momento determinado Cuando hubo La ruptura En los Goa Manolo Y los que hacían Más Bueno Manolo Y los grupos Más de Santa Coloma Y que eran los más Que se habían quedado Con el aparato En cambio El archivo Siempre se había ocupado Más Pues Dora Estaba con José Antonio Pero José Antonio Siempre había estado Con el archivo O sea Lo empezó Y bueno Entonces En el momento De irse Sí que dijo Que él Se llevaba El archivo Entonces Con José Antonio Y otros compañeros Que éramos muy cercanos Cogimos un local Para guardar Un archivo Y un local Para hacer Para Poner Ahí una Una imprenta Una imprenta clandestina Una ciclostil Yo me parecía Un poco absurdo La verdad Todo aquello Porque sin al fondo Había una idea común De que la gente participara Se formara No fue Pues Pero bueno Las cosas Se fue disolviendo Como Un azucarillo Esto Y bueno Y entonces Empezamos a sacar La lucha y teoría Y pues Un poco La idea Era Ofrecer Herramientas Intelectuales Políticas Digamos Al movimiento De la lucha y teoría 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 En el 76 es el punto más alto de conflictividad, es donde realmente cristalizan más huelgas de sector, más huelgas de ramo, más… Empresarios inteligentes ya dejaban hacer huelgas políticas, si a cambio se trabajaba pues… ¿cuándo había que trabajar? Entonces lo del pacto social era algo que veíamos muy claro, es decir, el límite hacia dónde iba la lucha obrera. Nos habíamos pasado años antes diciendo la confluencia en una movilización general y cuando el sector se movilizó a nivel general las grandes industrias del metal no se quisieron sumar. La clave está en que en ese momento el PSUC ha vuelto a dar un salto importante y, naturalmente, ellos ya han hecho un compromiso de no agudizar la conflictividad laboral y, por lo tanto, no quieren sumarse a ese proceso. Políticamente está claro, ¿no? La huelga de la época de Gabá está situada en el Basio Bergar en el momento antes de las primeras elecciones y hay que bloquearla como sea, ¿no? Porque… porque… porque es algo como en filosofía se diría intempestivo, fuera de tiempo, alguien que se empeñara en meter la política en la fábrica cuando la política se está llevando al Parlamento, ¿no? El pacto social se da como forma de los pactos de la Moncloa, ¿no? Aquí en España, la revolución, antes del pacto de la Moncloa, luego el pacto de la Moncloa ya no veas, pero antes del pacto de la Moncloa, aquí la revolución ya se acabó. No tengo fechas, pero sí que tengo imágenes clavadas, ¿no? Y tengo una imagen en Pumilla Casas, estando allá en una casa muy pequeñita, en la que vivía, llena de humedad, por cierto. Y una mañana encontrarme allí… y una mañana encontrarme allí… y me voy a ir… y no saber muy bien qué hacer, o sea… pues… bueno… normalmente tenía no sé cuántas reuniones al día y… y de pronto, pues… casi no había… no había nada. Éramos útiles porque teníamos cojones y hablábamos cuando la gente tenía miedo a hablar, ¿vale? Pero cuando pudieron hablar todos… ya no nos hacían caso. Y en aquel momento ves que no… que no entiendes… no que si ha valido la pena, ¿eh? No pongo en términos mercantilistas si ha valido la pena hacer lo que has hecho, pero más que nada como de desorientación, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero entonces empezaron a hablar los que no habían hablado, por miedo, los que no habían hecho nada y los que habían tragado con la dictadura y les hacían más caso que a nosotros, porque nosotros éramos ya un incordio, nosotros le decíamos, tú comprometete con tu clase, con los tuyos y lucha, y dices, me quiere complicar la vida, y el otro me dice, afílate y tendrás vacaciones gratis y además tenemos una mutua y además te hacen descuento en las gafas y además tenemos una agencia de viajes y esto les gustó más. Y bueno, entonces es cuando decido, pues, al año siguiente estudiar filosofía, como un modo de explicarme, y la tesis doctoral que voy a hacer, y va a ser el libro, mientras sé yo poder, no es más que, pues, esta reflexión, ¿qué ha pasado? Y retóricamente, ¿qué nos ha pasado? Pero hace como un par de años estuvo dando una conferencia en Ferrol, Santiago Carrillo, y la gente joven le preguntó cómo es que no hubo ruptura democrática para depurar el aparato del Estado franquista, el ejército, la Guardia Civil, la Policía, la Judicatura, toda esta tropa que ahí las tenemos. Y entonces él le dijo que él había vivido en la República, que en la República había una generación dispuesta a morir por la libertad y en el 77, con la transición, la gente joven no estaba dispuesta a jugarse nada. Y yo coincido en eso. Nosotros, hay compañeros que siguen hablando de que hubo una gran traición porque el movimiento obrero iba mucho más lejos y tal. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Llega un momento en el que me gusta jugar con el doble sentido, ¿no? El estar perdidos tiene el doble sentido, ¿no? Es decir, estamos perdidos, estamos desorientados y a la vez hemos perdido, ¿no? Y llega un momento en que esto se hace como muy presente, ¿no? En la ultraizquierda, en España, vivíamos un mundo de ilusión. Yo recuerdo, yo siempre, yo por el hecho de trabajar en una fábrica grande siempre y en la más avanzada de Barcelona durante muchos años, siempre me llegaba a tocar de pieza solo y siempre, yo recuerdo que en la época de la dictadura a los de los que se movían en los barrios, los de que con cuatro panfletos y cuatro conversaciones en el bar se reúnen trescientas personas y trescientas personas cortan una calle y ponen un semáforo, como así pasó a muchas calles, es una cosa muy interesante. Pero en una fábrica, para movilizarla, no basta con trescientos. O sea, hay una plantilla de dos mil o movilices mil ochocientos o fracasas. Una de las cosas que hablamos, recuerdo, en aquel momento, fue que quizá yo empezaba a intuir que si no buscábamos la manera de cambiar nosotros como seres humanos, ni revolución ni nada. Había muchísimos más de lo que nos creíamos que tenían suficiente con una democracia en donde pudieran sentarse cómodamente en un escaño, en una mesa y en un tal. Muchos más de lo que nos creíamos. Vamos a repasar quiénes son los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español si eran del PC la mitad y la otra mitad de la ORT, el PT y la LCR. Y yo conozco, bueno, conozco corruptos que estaban en la lucha revolucionaria, gente detenida que se jugaba la vida, el empleo, que han sido luchadores indiscutible. Y luego resulta, a la que tienen la oportunidad, pues, oye, les seduce el mundo este y se ponen a hacer mil fechorías para ganar dinero nada más. Entonces, la verdad es que en aquel momento, a pesar de que había movimiento y tal, llegar a hacer un cambio real lo veía casi como imposible. Entonces, me parecía que estar comprometida era más una postura ética, quizá, que práctica, en cuanto a la efectividad, digamos, ¿no? Para algunos, lo tenemos claro, que el movimiento obrero ha sido desarticulado políticamente, económicamente, culturalmente. La represión, si no pudiera con los movimientos, no existiría. Razonaría, no razona, reprime. ¿Por qué? Porque funciona, claro que funciona. A nosotros nos dieron palos por todas partes y consiguieron detener el movimiento, frenarlo y... Y entonces empieza una larga travesía, una larga travesía. A pesar de todo, yo me sentí muy arropada y muy feliz con toda la historia que teníamos montada, porque estábamos convencidos de que sobre nuestra vida teníamos que luchar por esta libertad. En aquellos años, o sea, era contra el capitalismo feroz, pero sobre todo era contra los derechos sociales, lo que yo más me quedaba, porque de capitalismo casi me entendía. Pero que, claro, que los trabajadores tenían que tener unas horas, que se había de cobrar un sueldo digno, y que si eso no es aquí ir a la cárcel, pues nos teníamos que unir. Y eso nos daba satisfacción. O sea, yo en ningún momento me arrepiento de las angustias que pasamos, porque la vida que nos llenaba era muy plena. También esto para mí, dentro de todo, es una satisfacción de pensar que haber tenido la oportunidad de vivir estas experiencias, porque es un poco aunar bastante la militancia con la vida, ¿no? Incluso con tus relaciones afectivas y de amistad y todo. O intentar poner en la práctica, pues lo que uno cree en el fondo o espera, no sé, esto no tiene, no se puede valorar así materialmente, quiero decir. Es intentar ser consecuente con uno mismo y con los demás, no sé. Hemos podido, pues, escribir una página en esa historia del movimiento obrero. Estoy contento de mi vida, estoy contento de... y creo que los otros compañeros también, sí, a pasar de los problemas que pueda haber, ¿no? Esta alegría, esta extraña alegría de vivir de pie, de vivir de pie, o sea, yo creo que vivir de pie da alegría. Vivir no sometido, y entonces allí no vivíamos, aunque hubiera una dictadura, como decía San, éramos más libres que nunca. Y, bueno, ahora no somos libres, ahora tenemos opciones que podemos elegir. Pero allí había una libertad, que era la de estar de pie. Ir viviendo y luchando conjuntamente, no sé, es como una trabajón muy fuerte entre tu propia vida y la lucha que te va viniendo, ¿no? El mundo de las cooperativas, que entonces nos pareció que era una buena salida para los trabajadores que habían llevado la lucha hasta el final, pues, de organizarse en cooperativas, que esto podía ser una vía de lucha diferente, pues, a la lucha sindical y tal. Era la asamblea la que mandaba, eran los obreros los que decidían. Te sentías vivo, ¿sabes? Es una cosa. Y, además, te sentías que podías hacer algo, o te creías que podías hacer algo. Todas las empresas grandes de Barcelona fueron a la huelga, huelga de 15 días a dos meses, en el periodo antes del 77. Y consiguieron aumentos salariales muy superiores a los que consiguieron los sindicatos los 20 años siguientes. Esto es así. Entonces, la verdad es que me decepcionó y, además, dije, esto no era lo que yo buscaba. Y un poco me aparté. Bueno, a nivel personal, yo tuve un criterio siempre y procuré ser lo más ahorrada posible, pero en sentido organizativo ya no. No es la sociedad por la que yo luché y quería. Y con que el movimiento obrero, yo digo que es como una gran bodega, en la cual tenemos vinos de todas las marcas, de todos los años. Y hay unos que son de reserva. Vinos que cada lucha es un vino. Vinos jóvenes, como los indignados de hoy. Son vinos jóvenes, pero con gran visión de cambio. Yo me preguntaba y les preguntaba, ¿no os dais cuenta que cuando convoca el sindicato va X gente afiliada y entre los indignados ha ido más gente afiliada que cuando convoca su propio sindicato? O sea, alguna reflexión habrá que empezar a hacer. Y no se trata de ir a decir, nosotros estamos aquí y venir con nosotros, se trata de por qué pasa eso. Y nos pensábamos que habíamos conseguido más de lo que hemos conseguido. Eso también es verdad. Y puede ser que también se aflojó por eso, porque pensábamos que habíamos conseguido más de lo que pensábamos. Paqui, he visto las fotos y pienso en los esfuerzos y dolores que habrás pasado para dar vida a esa preciosidad. Lo veo grande, hermoso y chato como su padre. Rubia, eres la madre más chula del mundo. Corazón, se me ha acabado el papel. Nuestro hijo se llamará Sergio Manuel. Te adoro, vida mía. Recibe un beso y todo mi amor de esposa, madre y compañera. Tuya siempre, Paquita. La vida de Real, pues sigo añorando a loco por el día que se fue. Lo que siempre me compensó después de mi amor fue mi trabajo. O sea, mis hijos, mis relaciones, una cosa. Pero el trabajo y poder en el momento que tú estabas, entrabas a las siete y media o las ocho a trabajar, eso era tu trabajo, habías de cumplir. Y aquellos niños no tenían ninguna culpa de lo que a ti te pasaba. Aquellos niños tenían que estar atendidos, les tenías que cantar, les tenías que bailar, los tenías que acoger y tu problema era tu problema. Todo lo que yo había querido en un momento determinado de la vida ser y que no había sido capaz, que había dejado la lucha, me había quedado en una segunda línea, pues que José Antonio lo encarnaba. O sea, mi pensamiento fue esto, una encarnación de los valores que yo había querido, o había deseado para mí, que yo no había sido capaz de llevarlos a cabo. Y pensando que qué privilegiadas hemos sido de haber tenido estos dos maridos que tuvimos y ellos de haber tenido estas mujeres. En un momento determinado dijo, he hecho lo que pensaba que tenía que hacer, estoy tranquilo. Esto lo dijo, y esto también a mí es una cosa que me quedó dentro y que me, no sé, son cosas que te quedan como tesoros para seguir caminando. ¿Y cuántos años teníamos Antonio? ¿Cuándo murió físicamente? Cuando murió físicamente 53. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? El año 85, 1985. Sí. Yo tenía 39. Nos llevábamos 14 años. No sé si en algún momento fui más mujer que madre, pero yo siempre pensé que primero era mi marido y después venían mis hijos porque nos han dado una satisfacción, los hemos tenido porque hemos querido, pero los has de educar a ellos, no ellos para ti, sino ellos. Y claro, la vida en común era la pareja. Pues mira, fue lo que más peor me puedo pasar en este mundo, pero estamos aquí estando lo mejor que podemos. ¡Gracias! 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 I un altra llum es m'encendra en los teos úts, fogueres blaves i perfumes, llenya caiguda nyuran al terrestr. Volcarí Lluna d'estiu vora el meu niu Lluny fou prop en sentir el teu nom Vells enyors d'himnes verges Cap al nord l'alè del teu record La foscor és l'ombra del teu nom Jo tot sol somreia a l'horitzó Burlant la tristor I una altra llum es va encendre en els teus ulls Fogueres flaves i perfums Llena caiguda enyorant el darrestí Mmm, foc calí I una altra llum es va encendre en els teus ulls Fogueres flaves i perfums Llena caiguda enyorant el darrestí Mmm, foc calí Mmm, foc calí I una altra llum es va encendre en els teus ulls I una altra llum es va encendre en els teus ulls